Es así, continúa, bueno, se ha implementado justamente un operativo de sanidad animal a través de dirección de bromatología de la Municipalidad de General Güemes, que está a cargo del doctor Sergio Copa. Mañana se va a realizar justamente este tratamiento contra la sarna en, sería centro vecinal de barrio Villa Tranquila, donde va a abarcar esos sectores. Se viene avanzando en diferentes barrios. Bueno, mañana es el turno para que los vecinos lleven a sus mascotas en el centro vecinal de Villa Tranquila. Bueno, por supuesto que seguramente la gente de la zona, por ejemplo, Santa Elena, también van a poder llevar sus mascotas, ¿no? Se detectaron muchos casos, ¿es por eso la campaña? Sí, precisamente se viene trabajando en este tema, porque hay muchísimos casos de sarna, y la idea es seguir avanzando y seguir realizando este tipo de tratamiento para, justamente, para poder resolver este problema, ¿no? Recordemos que las familias que tienen el primer tratamiento, después tienen que llegarse hasta control por el segundo tratamiento, ¿no? Sí, es así, es un tratamiento, claro. Debe llegarse por la dirección de bromatología y allí seguramente le van a dar otras especificaciones y otros detalles y, bueno, por supuesto que es necesario, ¿no?, que el dueño tome los recaudos, justamente, con su mascota. Para no cortar el tratamiento. Para no cortar el tratamiento, exactamente. Lo que sí, brindamos el horario de 9 a 12 horas y, bueno, y obviamente a ustedes, más que nada, que nos ayuden a seguir difundiendo, que es tan importante, ¿no?, esta campaña. ¿Los denominados perros callejeros también pueden ingresar a esta campaña? ¿Cómo se puede hacer con ello? En caso de los perros callejeros, siempre hay vecinos que se solidarizan con la situación de un perrito de la zona, pueden acercarse, ¿no?, para que también puedan acceder a este tratamiento.